hola a todos mis amigos de este tu canal go to viajes el tema de hoy es me contagié del corona virus en perú el día de hoy voy a hablar sobre esto lo que está pasando con algunas personas que viajaron a perú y se contagiaron con el coronavirus así que los invito a quedarse a ver este vídeo sin antes agradecer a todas las personas que ya están suscritas a este canal y a los que no invitarlos a que se suscriban súper fácil muy fácil tiene que hacer clic aquí abajito donde está con letras rojas suscribirse luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas de esta forma les estará llegando más información en todos los vídeos que yo suba a este tu canal go to viajes así que sin más tiempo que perder comencemos hola amigos para los que recién se conectan a este canal go to viajes me presento mi nombre es ricardo y el día de hoy voy a compartir con ustedes información de algunas personas que viajaron al perú y se contagiaron del corona virus recientemente tengo información de algunas personas peruanos que viven en japón y que viajaron hacia perú y lamentablemente se contagiaron del corona virus como ustedes ya saben el problema del corona virus es un problema mundial y en países también como japón perú y otros países el incremento el contagio del corona virus es muy muy rápido y su atención es muy cara bueno les voy a contar lo que está pasando con algunas personas que viajaron a perú tengo información de personas que llegaron a lima y a las dos semanas se contagiaron del corona virus una vez que se contagiaron fueron a un hospital ese hospital los derivó a otro hospital donde si los trataban para este tipo de contagios y los tuvieron que internar en algunos casos estuvieron internados 3 4 5 6 días esto va a depender de los síntomas de cada persona no es igual para todos y como ustedes ya saben internamiento tratamiento medicinas oxígeno en el caso que lo necesiten es muy muy caro en los países nuestros como es el perú por información directa de algunos amigos que ya les pasó este tipo de contagios en perú después de haber estado algunos días internados y en tratamiento cuando terminó su internamiento y la cuenta le salió carísima en algunos amigos les ha salido 2.000 le votó 3.500 dólares demasiado caro es para las personas que no vivimos en el perú y no tenemos un seguro que nos cubra en algunos casos han tenido que pagar esta cantidad en efectivo porque no tenían seguro seguro de perú por lo que vivimos mucho tiempo aquí en japón es por este motivo que hago este vídeo para recomendarles lo siguiente hay otras personas que han viajado a perú pero antes de ir a perú han sacado por internet en algunos casos y en otros casos aquí en el aeropuerto en narita han comprado un seguro de viajero este seguro de viajero más o menos le va a costar como mil yenes que son casi como 10 dólares por día y esto es de acuerdo a los días que ustedes digan que salen de viaje y van a retornar a japón dependiendo del plan que ustedes escojan esto seguro les cubre hospitalización tratamiento por cualquier accidente que ustedes tengan en el país que ustedes declaren donde van a viajar por el periodo de viajar por el periodo de tiempo que ustedes van a viajar es muy necesario y yo les recomiendo a todos ustedes que compren estos seguros antes de viajar porque también les cubre todo el tratamiento y hospitalización en caso ustedes se contagien del coronapir y para esto yo les voy a contar lo que pasó con un amigo también peruano que viajó a perú y a las dos semanas se contagió lo llevaron al hospital le hicieron todos los tratamientos necesarios pero le pidieron si tenía algún seguro y si este amigo había comprado su seguro de viajero aquí en el aeropuerto de narita para suerte de él este seguro le cubría todos los gastos que implica la hospitalización y el tratamiento y las medicinas el total le salió cerca de 3000 dólares y él no tuvo que pagar solamente 22 mil yenes que le costó el seguro por los días que él dijo que iba a estar fuera de japón 22 días más o menos como 20 días le costó como 22 mil yenes y esto le cubrió todo todo el periodo que estuvo hospitalizado y no solamente eso por haber estar hospitalizado y haberse contagiado del corona perdió su vuelo de regreso a japón no pudo viajar sin embargo este seguro le cubría también que por el contagio del corona ellos le compraron un boleto de regreso desde lima perú hasta narita en japón así que yo les recomiendo a todas las personas que ahora ahora en este momento que estamos una pandemia donde el contagio es muy rápido no solamente en japón sino en muchos países compren su seguro de viajero importante su seguro de viajero para cualquier accidente enfermedad y ahora el contagio del corona ustedes pueden estar cubiertos por todo el tratamiento que sea necesario en el país donde ustedes van no solamente a perú a otros países también y no es muy caro así que les recomiendo pagar un seguro porque si no lo hacen después van a tener que desembolsar de su bolsillo dinero en efectivo o pagarlo con una tarjeta de crédito que le va a salir muchísimo más caro este amigo tenía su seguro pudo utilizar ese seguro le pagaron el pasaje y él pudo regresar a japón sin haber gastado más dinero así que esto le doy como una recomendación como una información para todas las personas que viajen que viven en japón y que viajen hacia el extranjero que tengan su seguro de viajero este seguro no es muy caro si lo van a comparar con los gastos no es muy caro así que le recomiendo que lo compren como una información aparte ya hay muchísimas personas que están comprando su seguro de viajero por internet también lo pueden hacer aquí en el aeropuerto hay un counter donde ustedes pueden comprar su seguro y les van a explicar los diferentes planes que hay hay diferentes planes hay para hospitalización tratamiento accidentes incluso hasta inclusive también cubre en caso de muerte así que por favor les recomiendo siempre tener su seguro de viajero cuando ustedes viajen fuera de japón en este momento este seguro de viajero es opcional pero ya algunos países están empezando a pedirlo como requisito indispensable para poder viajar más los países que ya están abriendo su frontera para personas que quieren ir de turismo a este tipo de personas en estos países ya les están pidiendo como requisito el PCR el certificado de vacunación y un seguro de viajero e inclusive algunos países les pone un monto mínimo esto es para el monto mínimo es para poder cubrir en el caso de que ustedes se contagien del coronavirus el total del tratamiento y hospitalización en el caso que sea necesario así que no es obligatorio pero para las personas que vivimos en japón y que viajamos hacia el extranjero yo les recomiendo les recomendaría que compren un un seguro de viajero y de esta forma en el caso de que tengan algún accidente o algún contagio este seguro se va a hacer cargo de todos los gastos esta recomendación la hago porque esto es muy bueno para su tranquilidad su seguridad y para tranquilidad y seguridad de sus familiares tanto los que están aquí en japón como los que están en perú se van a sentir más seguros de tener un seguro de viajero que los respalde para cualquier tipo de accidente o hospitalización que ustedes necesiten bueno amigos como siempre espero que esta información les sea muy necesaria y de mucho provecho para todos ustedes compartanlo con todos sus familiares con sus amigos con amigos de amigos para que estén más prevenidos en el caso de que ustedes hagan sus viajes o retornen a su país así que me despido de ustedes sin antes invitarlos ya saben a suscribirse a este tu canal go to viajes nos vemos en el próximo vídeo chao un próximo vídeo chao